Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. No vayan a empujarse. ¿La vas a ver? Sí, ¿la vas a ver? Sí, la vas a ver. ¿No la vas a ver? Ahí está. Si lo vas a ver, hijo, si lo vas a ver, es grande suerte. Si vas a ver un buen buen. ¡Gracias!